Hola mis cláunicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es súper bien. Yo hoy os traigo mis favoritos del mes de enero, que no son pocos. Hay muchos productos que he estado utilizando sin parar. Algunos son productos que acabo de adquirir, por así decirlo, novedades. Y otros son favoritos de siempre, porque ya sabéis que aquí utilizamos de absolutamente todo. Así que solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy os voy a enseñar los productos que me he utilizado en el mes de enero. Hay productos low cost, de alta gama, gama media, novedades, antiguos favoritos, que se mantienen aquí en este canal. Así que dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Por cierto, si escucháis algún tipo de ruido, perdonadme, pero es que hace un viento en Almería horroroso. Entonces las ventanas y las persianas no paran de moverse, ¿vale? En primer lugar, empezamos con este vídeo, con un producto de cuidado de la piel, ¿vale? Por así decirlo. Y es que he descubierto una de las mejores cremas que hay en el mercado para poner a modo de tratamiento y de prebase. O sea, me está encantando. Esta de aquí, de la marca María Orbay. Es la Wake Up Skin Glow Cream. Y es una crema hidratante que lleva vitamina C, vitamina E y ácido acelaico. Por lo tanto, lleva tratamiento. Pero es que deja una piel tan luminosa, a la par que ligera, pero hidratada. De verdad, chicas, no sé describir la textura de esta crema. Bueno, la textura sí, es muy ligera, ¿vale? Cunde muchísimo. Pero una vez que se absorbe, deja la piel hidratada en profundidad, con una luminosidad muy elegante. No deja la piel grasienta, ni que parezca que te han salido brillos, ni mucho menos, no. La deja increíble para cualquier base de maquillaje. Yo no paro de utilizarla porque es que queda la piel tan bonita. Bueno, como podéis comprobar, parece natilla, literalmente. Pero el olor es como a cítrico. No es ni a naranja, ni a limón. No es a nada en concreto, ¿vale? No es una fruta en concreto. Huele fresco, cítrico, maravilloso. Y os prometo que la piel queda espectacular. Su precio es de 21,90 y yo no me lo pensaba. Otra crema que os tengo que enseñar sí o sí en este vídeo. Es una crema que, si no recuerdo mal, me tocó en el calendario de advento de YesStyle. Y que tanto yo como mi novio estamos viciadísimos a esta crema. No sé por qué. No sé qué tiene, pero es que nos encanta. Estoy hablando de esta de aquí, de la marca Mizzone. Es la Python Plant Collagen. Es una crema que tiene colágeno. Y cuando te la aplicas, te deja la piel como super hidratada. La textura diría que es media, ni super densa, ni ligera. Deja la piel super hidratada, luminosa, suave y como repulpada. Es maravillosa. Tiene como esta textura un poquito de mascarilla. Pero ya os digo, no es la crema más densa que yo he probado en mi vida. Se absorbe super rápido, ¿vale? Muy, muy rápido. A pesar de tener una densidad media. Y deja la piel maravillosa. Os lo prometo, maravillosa. De hecho, mirad como la tengo. Super machacada la pobre. Todavía me queda, gracias a Dios. Pero es que nos está encantando. La tengo en mi mesita de noche para que nunca se me olvide aplicármela. Y es increíble, os la recomiendo muchísimo. Como contorno de ojos no os voy a enseñar ninguno. Porque ya sabéis que alterno con el de Purito, el de CosRx, el de Beauty of Giosion. Estoy ahí entre esos tres. Así que no tengo un claro ganador como tal. Así que paso al maquillaje. Como base de maquillaje favorita de enero, os voy a enseñar esta BB Cream de aquí. De la marca Purito. Que si no la tenéis, no sé qué hacéis con vuestra vida. Os lo prometo. Es una BB Cream que se siente super ligera. Tiene cobertura media alta. Es libre de aceites esenciales. No tiene fragancia. Y es que deja la piel satinada tirando al luminoso. Os prometo que yo creo que es el producto con el que mejor me veo la piel cuando salgo a la luz natural. O sea, yo me aplico este producto y me veo como si en la piel tuviera un filtro. Es maravillosa. De verdad lo digo. Yo utilizo el tono 13. Que puede parecer como muy cálido o muy oscuro. No sé. Tiene un tono como rarillo por así decirlo. Como veis. Tiene como un susto amarillento. Pero cuando te lo aplicas en la piel es como que se adapta. De hecho es la que llevo aplicada hoy. Y mirad qué piel llevo, por favor. Me parece increíble. Pero increíble. Es una BB Cream que no tiene un precio excesivamente alto. Creo que ronda los 12 euros más o menos. Así que, por favor, estén un vistazo. La tenéis en YesStyle. Continuamos con el que ha sido mi corrector favorito del mes de enero. Y ha sido este de aquí de la marca It Cosmetics. Es el Bye Bye Under Eyes. En el tono 13. Lo tengo yo. Es un corrector de altísima cobertura. Una densidad extrema. De hecho es que ni apretando sale bien el producto. Pero que una vez que lo calienta. Con ese calor corporal. Cambia por completo la fórmula del producto. O sea, es que os lo voy a enseñar porque es muy heavy. ¿Veis? Es súper elástica la fórmula. Y tiene, pues ya os digo, una cobertura altísima. Acabado hidratante. Y además es waterproof. No sé qué más se le puede pedir. Me parece el corrector perfecto. Para pieles maduras. Ojeras secas. Que queráis alta cobertura y buena duración. O simplemente para personas que os gusten este tipo de acabados. Hidratante. Alta cobertura. Y muy duradero. A mí me flipa. Os prometo que merece cada euro que vale. Y además. Te dura la vida entera. Contiene 12 mililitros. Y ya os digo yo. Que esto no lo gastáis ni en 2 o 3 años. Continuamos ahora sí con los productos en crema para el rostro. Y en primer lugar. Como bronzador en crema favorito de enero. Os tengo que sacar sí o sí. El de María Orbai. Tengo obsesión por este producto. Y no me escondo. O sea, no me escondo. Es un producto que tiene una fórmula muy especial. Tipo bálsamo crema. Súper translúcido. Tiene el tono perfecto. Es ideal. Su precio es de 21,90. Jolín. Es un poquito difícil cogerlo ahora porque llevo las uñas largas. Y es que el tono que te deja en la piel es como de moreno real auténtico. Acabado satinado. Cruelty free. Vegano. Fabricado en España. Y es que el packaging me parece sumamente precioso. Además si lo utilizáis con las brochas de María Orbai. Ya alucináis en colores. O sea, es que alucináis en colores. Y bueno, otro producto que tengo clarísimo que ha sido mi favorito de enero. Ha sido este colorete de aquí. De la marca Patricta. En concreto el tono She's Vibrant. Que es el último con el que me hice. Bueno, me tiene absolutamente loca. Mirad el tono que tiene. Que es como un rosa ácido rojo. Es súper especial. Deciros que la fórmula del polvo no puede ser más suave, más fina, más pigmentada también. Pero es que la crema no se queda atrás. Mirad qué tono. O sea, este tono no sabéis cómo queda en la piel. Os voy a hacer swatch para que los veáis. Y es que mirad. O sea, la duración en la piel es extrema. Pero extrema. Aguantan durante todo el día. Y es que el packaging no puede ser más precioso. Es de lujo. De alta gama. Merece cada euro que vale. Y este colorete. Si os gusta ese efecto de mejilla quemada por el sol. Estáis tardando. Como iluminador líquido favorito de enero. También lo tengo bastante claro. Y ha sido este de aquí de la marca Jenny House. Se consigue en YesStyle, chica. Y es un iluminador líquido que tiene cero partículas de ningún tipo. Considero que tiene el tono perfecto para pieles claritas. Te deja ese efecto luminoso que tanto nos encanta a nosotras. Es que de verdad. Merece también cada euro que vale. Tiene un precio creo que de 20 y algo. Que puedes decir. Buah, es muy caro. Pero es que deja una luz tan preciosa. O sea, es que mirad. Decidme a mí. ¿Qué le tiene que envidiar este producto al iluminador de Charlotte Tilbury? Es que absolutamente nada. De hecho, es muy parecido al concepto. Un iluminador con un poquito de base de color. Con un tono champán. Ideal. Así que favorito de enero sí o sí. Continuamos con los productos en polvo para el rostro. Y como bronzador en polvo favorito de enero. Ha sido mi favorito de toda mi colección. El Endless Summer Bronzer de la marca Bar Minerals. Es un bronzador tan sumamente perfecto. Que es que no puedo recomendaros otro al mismo nivel. O sea, esto es la perfección en bronzador. Tono neutro. Fórmula sequita. Lo cual hace que el producto saliera muy bien a la piel. También hace que no se desperdice el producto porque no es polvoriento al ser sequito. Mira, deja el tono ideal de mejilla bronceada. He venido del Caribe. Soy así de bonita, de morena y de todo. Tiene espejito, ¿vale? Un precio de 20 euros más o menos. Y de verdad, si ves buscando un bronzador con su tono neutro. Este para mí es el mejor. Tiene un acabado mate tirando al satinado. Diría yo. Y es que queda perfecto. O sea, es que no puedo decir nada más. Es perfecto y mi favorito de toda mi colección por todas sus características. Y bueno, como ya os he dicho antes. El colorete de Patrick Taz tiene parte en crema y parte en polvo. Y ha sido mi favorito. Así que ahora paso al iluminador en polvo favorito de este mes de enero. Que ha sido este de aquí de la marca Natasha Denona. Es el Super Glow en el tono Fair. Ya sabéis que este producto lleva siendo favorito mío durante muchísimos años. Es un iluminador que no se gasta. O sea, es que mira. Y no sabéis lo que lo utilizo. Tiene el tono perfecto. El tono frío para pieles clarita ideal. Tiene muchísima potencia. Pero puedes modularlo, ¿vale? Si lo quieres más sutil, lo puedes dejar más sutil. Y si quieres darle más potencia, también puedes. Me encanta porque cuando no le incide la luz, como veis, tiene una base transparente. No se ve ni rosa, ni dorado. No, es prácticamente transparente. Y cuando le incide, se ve todo ese reflejo. No remarca en exceso la textura de la piel, que es algo que también me fascina. Y a pesar de tener este brillo tan potente, no tiene partículas. O sea, es algo increíble. El packaging me gusta mucho. Es verdad que yo ya lo tengo, pues mira, un poquito desgastado. Tiene ahí como desconchones. Pero tiene espejo. Me encanta que sea plateado. Me encanta, me encanta, me encanta. Es maravilloso. Y ya os digo, dura la vida. Su precio creo que es de 30 euros más o menos. Ya sabéis que os dejo los enlaces siempre en la cajita de información. Y si lo probáis, contadme porque sé que os va a encantar. Continuamos con los que han sido mis productos para cejas favoritos del mes de enero. Y no os puedo mentir. Una vez más, por un lado, el lápiz Full Precision Brow Pencil de la marca Lovely. Lo estoy amando. Cumple todas las características que necesito en un lápiz de cejas. Mina fina, gupillón, tono perfecto. Me encanta. Y por otro lado, el gel de Le Due. ¿Por qué? Porque tiene un precio de un euro y es que fija las cejas que da gusto. O sea, las petrifica. Tiene la ceja intacta durante todo el día. Ya sabéis que este producto no os dejo el enlace porque se vende en Primor. Y yo no dejo el enlace a Primor. Pero bueno, que sabáis que lo podéis conseguir allí. Creo que la paleta de sombras que he elegido como favorita del mes de enero os va a sorprender muchísimo. Porque en su día la probé y no me hizo mucha gracia. De hecho, sigue sin hacérmela. Pero bueno, quiero explicarme. Estoy hablando de esta paleta de aquí. Y es la Blush Nude de la marca Mua Academy. Que si no recuerdo mal, la tenéis disponible en Notino. Y es una paleta que tiene sombras mates. Que son para tirarla a la basura directamente. Porque parchean, se pierden una vez que las difumina, etc. Yo compré esta paleta en Londres. Pero eso, la tenéis disponible en Notino. Y entonces, ¿por qué ha sido mi favorita? Pues simplemente por esta sombra de aquí. Que es brutalísima. O sea, es que brutalísima. Mirad qué reflectancia, qué pigmentación, qué brillo. O sea, es que me parece brutal, pero brutal. Y simplemente con un poquito de bronzador en la cuenca y esta sombra, tengo un lookazo súper fácil y maravilloso. Y de hecho, para hacer una transición, pues bueno, sí que sirve alguna de estas sombritas marrones. Así que por ese motivo simplemente ha sido mi favorita de enero. ¿La recomiendo? Pues depende, depende. Para mí, simplemente por esta sombra, sí que merece la pena. Pero es verdad que podemos encontrar sombras individuales que también tienen un efecto precioso. Por un precio, mucho menos. También os tengo que mencionar en este vídeo de favoritos, este eyeliner de aquí de la marca Sheagland. Que es el Ultra Fine. Es mi favorito de toda mi colección. Lo amo en lo más profundo de mi corazón. Tiene una punta súper fina que es de fieltro, pero que hace los trazos perfectos. Es súper fácil hacerte el eyeliner con este producto. De verdad, es increíble. Es que no puedo decir nada más. Simplemente que es perfecto. El packaging me encanta. Es muy negro. Waterproof. Aguanta durante todo el día intacto. Y si vais buscando un eyeliner bueno, bonito y barato, este por 2,99 me parece una opción increíble. Al igual que me parece un producto muy, muy bueno, esta máscara de pestañas de aquí de Sheagland también. Es la Volume & Lead, ¿vale? La de volumen y longitud. Y es una máscara de pestañas que aguanta súper bien. No cae a la zona de la ojera. También es waterproof. Es un poquito coñazo porque es verdad que tiene doble gupillón, ¿vale? Por un lado uno gordito para dar volumen de pelito y por el otro lado uno de silicona para dar longitud, ¿vale? Como podéis comprobar. Pero es que deja un pestañón bastante importante y ya os digo, es muy guay. ¿Cuesta desmaquillar? Yo diría que no. Si aplicáis un bifásico, pero si aplicáis solamente bálsamo puede ser que os cueste un poquito más. Chicas, a mí me encanta por eso. Porque es muy negra, aguanta súper bien, no me cae a copitos. Y deja un pestañón muy heavy. Ahora paso a los labios y os tengo que recomendar al 200% mi perfilador favorito del mes de enero. Bueno, de enero y de diciembre. Que es este de aquí de la marca Natasha Denona. Es el Ainita Nude en el tono Liyan. Y bueno, yo creo que es el perfilador más bueno que yo he probado en mi vida. Es cremoso, es pigmentado, es súper mega fijo. La única pega que yo le puedo poner a este producto es que sea de sacarle punta, ¿vale? Que no es retráctil. Pero es que es perfecto, tono ideal. Ya os digo, es el más fijo de toda mi colección. Se parece muchísimo a los de Huda Beauty, por ejemplo. Que por cierto, se me perdió. Y a los de Kylie Cosmetics, también se parece. Que también se me perdió. En fin. Que me encanta, lo amo. El packaging es brutal. Literalmente, es que se ve que es de alta gama. Y para mí, no hay otro igual. De hecho, ya tengo fichado otro tono, que es el tono Cleo. Y va a caer dentro de nada. Y otro producto para labios que ha sido favoritísimo del mes de enero. Ha sido este bálsamo de aquí, de la marca Maria Orbai. Es el Magic Lip Balm. Es un bálsamo que me repara súper mega bien el labio. Cada vez que me acuesto o me levanto, me lo echo. Sobre todo esos días en los que tengo los labios más tirantes, más resecos. O que he estado utilizando un labial mate de larga duración. Me encanta como lo repara. Es verdad que es un producto que tienes que coger primero un poquito con la uña. Luego te lo aplicas y ya se funde con el calor de tus labios. De hecho, si queréis, os lo voy a aplicar. La sensación que deja es de súper hidratación. Deja una textura como aceitito, ¿vale? No es el típico bálsamo que se siente como el labio plastificado. No. Deja como una sensación de aceitito. Súper ligero. Cero pegajoso. Ni pastoso. Ni denso. No. Es increíble. Y chicas, es que me repara el labio en una noche. En una noche yo me lo aplico y al día siguiente tengo el labio perfecto. Así que, hiper recomendado. Chicas, además es baratito. Creo que he puesto unos 6 euros con algo. Y hombre, por supuesto, como express fijador favorito del mes de enero, una vez más ha sido el All Nighter de Urban Decay. ¿Por qué? Porque ha habido muchos momentos especiales como el Día de Reyes, Año Nuevo, etc. Y lo he utilizado porque para mí es el mejor del mercado. Tengo muchas ganas de probar el de Charlotte Tilbury porque todo el mundo dice que es maravilloso. Pero de momento yo me mantengo en que para mí el mejor es el All Nighter de Urban Decay. Bruma espectacular. No me modifica el acabado de la base. Me aporta muchísima duración al maquillaje durante muchísimas horas. Y para mí no tiene un precio bastante elevado para la calidad que tiene. Así que, pues lo mismo. Probarlo porque es que os va a encantar. Y bueno, mis clónicas, ya sé que sí. Hemos llegado al final de este vídeo en el que he enseñado mis favoritos del mes de enero. Espero de corazón que os haya encantado este vídeo. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y darle a me gusta que me ayuda muchísimo a que YouTube me recomiende a otras personas y puedan unirse a esta maravillosa comunidad. Y yo os mando un besazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.